No me regalen más libros porque no los leo Lo que he aprendido es porque lo veo Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso Si el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar Las ganas de conocer lo que hay después del mar Yo espero que mi boca nunca se calle También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta Yo confío en el destino y en la marejada Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada Tú eres el sol en mi cara Cuando me levanta yo soy la vida que ya tengo Tú eres la vida que me falta Así que agarra su maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, su valija La motilla con todos sus sujetes y... La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje Porque el cubo en el que mi día se convirtió en paisaje Yo era un objeto esperando hacer ceniza Un día decidí hacerle caso a la brisa A irme reparando detrás de tu camisa No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto Voy a escaparme hasta la ventilación más lejana Las huertas de mi oxígeno Que solo son mi ventana, quiero correr por siete lagos En un mismo día sentí encima de mis mullos El clima de tus maridas frías Llegar al topo de la tierra, abrandarme con las nubes Sumerirme bajo el agua y ver como las burbujas suben Y... ¡Suscríbete al canal!